Respecto a la preocupante situación financiera de la industria de licores del Valle, el presidente de la Asamblea, Juan Carlos Garcés, indicó que se espera en esta semana tener una reunión con el gerente de la ILB para conocer cuáles son las principales necesidades que tiene la industria para recuperarse de la difícil situación que atraviesa. De otra parte, el diputado Ramiro Rivera aseguró que la Asamblea le exigirá a las directivas de la industria de licores del Valle un informe de cómo fue recibida la ILB y qué proyectos se tienen para salir de la crisis financiera. Así entonces, en los próximos días se espera tener el anuncio de qué decisiones contundentes se tomarán para solucionar la problemática de la ILB.